¿Qué es el proyecto? Tuvimos un ahorro en porcentaje, anteriormente traíamos un porcentaje de 36% por unidad. Se llevó un periodo más o menos de dos meses hacer la instalación en 50 unidades que fue nuestro último proyecto. Tuvimos un técnico por parte de Estrella Roja Dedicado ahí en las instalaciones Y adicional personal técnico de Smart Tracker Haciendo toda la configuración dentro de las unidades Sí, mira, desde CCM Que es el centro de monitoreo de Estrella Roja Estamos monitoreando todas las bases Todos los tanques en tiempo real Y podemos determinar si tenemos una descarga Nos bota una alerta Y en base a eso nosotros mandamos a las áreas correspondientes Para el seguimiento Entonces sí tenemos todos los puntos en la plataforma